Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo video bastante interesante para todos aquellos que queráis Call of Duty Black Ops 3 Y es como obtener la beta gratuitamente Vamos a ver como obtener la beta de Black Ops 3 totalmente gratis De una manera verídica Y bueno, este método, he encontrado un método similar en internet que no ha funcionado Pero he inventado mi propio método No lo he probado todavía, por eso estoy grabando Y vamos a ver directamente, de propia mano Vamos a ver, ahora mismo aquí grabado Si funciona el método o no funciona ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer para obtener Black Ops 3 gratis? Se trata de precomprarlo en Amazon Al precomprarlo nosotros no pagamos nada Sino que simplemente nos cobrarán cuando salga el juego pero no nos cobran nada Entonces se trata de aprovechar ese beneficio de Amazon para precomprar el juego Con unos datos falsos Y así nos permite obtener el código totalmente gratis Bueno, ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos entrar a la página de Amazon.co.uk He explicado en la descripción Descripción del vídeo, siempre irá a la descripción del vídeo que está todo Nos vamos a la página de Amazon ¿Vale? Y bueno, ¿Qué hacemos? Bien Lo que tenemos que hacer es buscar Black Ops 3 Ahora tenemos que buscar Black Ops 3 para la plataforma que nosotros queramos En este caso, Black Ops 3 PC Yo voy a buscarla para PC Aquí tenemos Black Ops 3 ¿Ok? Vale Black Ops 3 Buet access preorder bonus ¿De acuerdo? Y bueno, aquí tenemos PC Tenemos PlayStation 4 Tenemos Xbox One La plataforma que vosotros queráis Recordad que no hay para Play 3 Ni 360 Este ya está para nueva generación Fecha de salida 6 de noviembre de 2015 El juego La beta saldrá en verano Después de agosto o septiembre Aproximadamente agosto o septiembre Echarle que para agosto o septiembre Es cuando normalmente Activision suele hacer este tipo de cosas Bueno Una vez que estamos aquí Lo que tenemos que hacer es Darle a prioridad en el sitio Y Proceder a checkout Es decir, procedemos a Procedemos a comprar Y bueno ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno Nos vamos a esta página Datafactgenerator.com Lo tenéis también en la descripción del vídeo Y nos generará Pues eso Una serie de información Falsa Aunque yo Voy a Voy a entrar con una cuenta nueva Mía No hace falta En realidad no hace falta que uséis la cuenta esta falsa Vosotros lo que veáis Podéis Podéis hacer así Pero como fines Demostrativos del vídeo Aquí podéis poner O sea Decir que sois un nuevo Un nuevo Customer Yo porque como Yo tenía cuenta en Amazon Pero bueno Es mejor que Lo hagamos con una cuenta nueva Para evitar Posibles Conflictos Entonces lo que voy a hacer es Usar la dirección de correo electrónico Que me proporcionan aquí Entonces Para ello Lo que hacemos es Que esta es mi dirección de correo electrónico Y vamos a crear Un 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 Entonces Me llamo Emer y Brothiel Que es el nombre que Que me han dado Eh La dirección de correo electrónico Un móvil Para No es necesario Una Contaseña Pues una Contaseña mismo Bueno No se Me ha dado un error raro Pero bueno Estamos registrados ¿Vale? Emer Hello Emer Por tanto estamos registrados Vale Black Ops 3 PC Volvemos otra vez Hemos retrocedido Y volvemos otra vez Al mismo Al mismo punto Pero Esta vez volvemos Ya registrados Ya Yo estoy hoy registrado Bueno Bueno Simplemente eso Registrad primero Primero registrad Si no nos va a dejar O da un error raro Así que primero Registrad en la página de Amazon No es necesario Que transcurren Vuestros datos reales Simplemente Con los datos Que os da la página Esta falsa Y esta Sencillamente Bueno Full name No Full name M Y Brasil Dirección Domicilio En 756 Pen drive Pen drive Otro huevo Vale Town City Liverpool England Liverpool England En United Kingdom United Kingdom London London Post code El post code 43.106 Unite Kingdom Exactamente No plate Aquí sería England Todo caso aquí sería England Town Liverpool Country England Y country Unite Kingdom In Liverpool England In In England adepti opcional y delivery preferencia reciente a seguristas con mano atracción tres opciones al final y díaz de arson y voz a tres días sujez y que si te quiere que si están que si toda esta información que hemos dado quieren pero que sea la la información con la que nos ponemos con la que ganan ante los envíos bueno parece que no funcionan los datos de esta página muy 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 del todo pero bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer un pequeño baño vamos a poner exactamente lo que yo ponga aquí 64 en newman street country london osea town city london country united kingdom y código postal w1t vale vamos a poner así ya está así funciona seguro así funciona seguro lo que pasa es que pues no sé parece ser que esta página no ha generado bien el código yo que sé no ha generado bien no ha generado bien los datos por alguna extraña razón pero bueno en fin town city 64 en newman street country united kingdom postcode united kingdom tal ponen number tal y esto no hacemos nada ahora le damos continue y tiene que funcionar no se que esta página no ha generado tantos falsos por alguna razón no no son las dos correctas pero bueno bueno aquí os dice que hay un pequeño problema que parece que ha detectado unas pequeñas incoherencias y dice que esta que sujece a adres no se que no se cuanta en si se lo tiene un man stream en arquivo ah si vale no porque vale porque aquí arriba la hemos liado pardo la calle la hemos liado así que si sujece a sujece a adres sujece a adres lo que sea la original la donde sea da igual porque la dirección donde la dirección de envío nos da tres cabullos porque nos da igual donde nos vayan a enviar porque esto no es mentira así que da igual donde cojan en el mande a mi me da igual donde donde quieran mandarlo vale llegamos a este punto número de tarjeta de crédito vale 124 124 número de tarjeta de crédito esperemos que sea genético esta vez tarjeta de crédito tal fecha de caducidad el 11 de noviembre 11 del 19 y crucemos dedos porque esto funciona vale continúe nos sale esto para atrás y continúe otra vez vale y we now vale y ya hemos terminado chavales ya hemos terminado ahora que tenemos que hacer pues nada nos vamos aquí copiamos la contraseña que nos cae nos den yo está mi contraseña vamos aquí a jones y vale vamos a jones vale nos tienen que enviar dos correos electrónicos vale cuando hagamos la compra y lo podéis hacer con vuestra dirección si queréis yo uso la falsa porque no tengo ya más direcciones vale no me apetece crearme una dirección o sea como esto da igual realmente la dirección donde envío da igual nosotros lo que nos importa es el código nosotros lo que nos importa es el código da igual el resto de cosas no importa o sea da igual el correo electrónico da igual la dirección de envío da igual son datos coherentes pero todo de reino unido así que bueno el tema es que nos tienen que mandar dos correos nos han mandado el primero diciendo que muchísimas gracias por haber hecho la pre compra y todo eso así que ahora tenemos que esperar que nos manden el segundo correo el segundo correo es el que tiene aquí esto me refrescar vale segundo código y aquí chavales aquí está el código que os parece bueno ahora voy a hacer otro vídeo y en ese otro vídeo este hasta aquí el vídeo de cómo obtener la beta gratis y ahora a continuación voy a hacer el siguiente vídeo cómo canjear la beta de de black op 3 y obtener una serie de beneficios que os lo explicaré en el siguiente vídeo cuáles son los beneficios de cajer este código porque no solamente nos dan la beta nos dan un par de cosas más para advan warfare y eso lo explicaré en el siguiente vídeo que tenéis a continuación pues vamos a hacer un poquito de magia y voy a decir a ver aquí veis aquí aquí veis mirad ya será ahí veis pincháis en ese en ese enlace y os lleva al siguiente vídeo cómo canjear la beta de black ops 3 y qué ventajas nos dan porque no sólo la beta sino son cosas en avant warfare ya digo son hay un par de cosillas más así que espero que os haya molado este vídeo espero que os haya gustado dadle like dadle favoritos compartid este vídeo con todo el mundo y así os podéis obtener la beta del black ops 3 totalmente gratis de una forma verídica totalmente verídica y ya habéis visto que funciona perfectamente salvo unos pequeños datos que nos han fallado a la página del fake de este generator pero ya os he dicho yo concretamente cuáles son los datos que hay que poner en qué casilla y si no está todo explicado en la descripción todo en la descripción así que nada chavales bueno más problemas que os pase un blog de notas con toda la información así os olvidaré un poquito menos así que bueno lo he dicho espero que lo intentéis que lo hagáis en casa y que os tengáis la beta gratis si os vais a comprar el black ops 3 yo por ejemplo no me lo voy a comprar y lo único que quiero es simplemente la beta por el morro y me suda los huevos el juego pero quienes vayáis a a compraroslo de verdad pues mirad el siguiente vídeo y está y os vais al game o vais a donde sea pagáis 5 euros de reserva y os dan el código y ya está y luego ya por más adelante pues compréis el juego cuando salga y luego vosotros pedáis y esto es una manera gratuita para gente por ejemplo como yo que no os va a comprar el black ops 3 así que nada un saludo chavales y nos vemos en el próximo vídeo de cómo canjear la beta y qué beneficios tenemos hasta otro chau y espero que os funcione chau 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 chau